Hola, bienvenidos nuevamente a Les Diar, el canal de las ideas creativas. Hoy tenemos un nuevo proyecto, se trata de la maqueta de la energía eólica. Esta maqueta va a funcionar de la siguiente manera. Hacemos con un secador, vamos a hacer que esta hélice funcione y mueva un motorcito, el cual va a hacer que se prenda una pequeña luz que está en este farol. Los demás elementos están elaborados totalmente en materiales reciclables. Funcionaría así. No necesita de pilas ni de corriente alterna. Ahora sí vamos a verlo como hacerlo paso a paso, pero antes recuerda suscribirte, darnos tu like, seguirnos, compartirnos con tus amigos, esperamos tus buenos comentarios. Así adelante. Empezamos este proyecto elaborando la pequeña silla que está en el parque, entonces utilizamos unos palitos de paleta, inicialmente unos cuatro enteros y cuatro que vamos a partir así en la mitad, podemos marcar con la tijera y partirlo fácilmente con la mano. De eso vamos a sacar cuatro palitos así en la mitad para hacer las que son las paticas de la banca. Y vamos a pegar los dobles, o sea que de cada mitad la unimos con su otra mitad, así con un poco de silicona para que nos queden gruesitos. Aquí fijamos con este otro palito para que nos queden parejos, no nos vayan a torcer, entonces pegamos de esta manera, que quede a cada lado de la banca y una pequeña parte que sobresalga en la parte de atrás, quedaría así. Vamos a fijar con los otros que tenemos aquí a la mitad, vamos a pegarlos así. Aquí no necesita estar doble, solamente es la mitad de cada palito para hacer las patas de la banca. Así. Vamos entonces a tomar otro medio palito y en esta parte que sobresale en la parte de atrás de la banquita vamos a poner este palito así, para hacer lo que es el espaldar. Pegamos de esta manera y ahora aquí atravesados dos palitos enteros que queden separados de la banquita de abajo y entre ellos van a quedar así, un poco separados aquí en la espaldar. Aquí tenemos ya lista nuestra banca, ahorita empezamos con lo que es el farol, utilizamos dos envases pequeños de refresco, que tengan como esta formita circular en la parte de arriba para sacar como una especie de copita, con eso vamos a hacer el farol. Y otro envase también, vamos a sacar una partecita de arriba. De pronto este envase es un poco más grande que el anterior, este es un envase pequeño y este es un envase más grande y vamos a sacar una especie de campanita aquí a la mitad, no muy larga, para que nos calce de esta manera sobre el otro, o sea que quede un poquito sobresaliente. Aquí tenemos un tubo donde viene el papel aluminio, que es un tubo más bien delgado y vamos a desenroscar de pronto esta tapa y este diría de esta forma. La otra campanita la vamos a pintar también de negro por dentro, completamente así por dentro y ahorita vamos a pintar lo que es la tapa por la parte de afuera también. Quedaría así, ahorita tomamos la otra parte que también es del farol, vamos a pintarla de esta forma, hacemos como unas bandas, hacemos cuatro bandas, primero acá a mitad, mirando que él tiene como unas pequeñas líneas, entonces aquí vamos a ubicar la otra banda y luego en la mitad, otra banda. Ya procedemos también a pintar las cuatro bandas y la parte de abajo, lo que sería nuestro farol, ya quedando de esta manera. Estamos utilizando pintura a base de agua, esta pintura es un tipo vinilo, quedaría así, ya esperamos que se seque. Procedemos a pintar el tubito también de negro. También tenemos en este proyecto una lata de atún, la cual vamos a pintar también de negro, mientras que se seque, este va a ser el paral para la hélice. Aquí tenemos una base de cartón de aproximadamente 45 centímetros por 25, la hemos colocado doble y vamos a ambientarla con cáscara de huevo. Voy a explicarles cómo obtener esta cáscara de huevo. Después de vaciar el huevo, inmediatamente sumergimos la cáscara en agua y procedemos a retirar esa membrana que tiene internamente. Eso se tiene que hacer si nomás se quiebre el huevo para poderla sacar fácilmente y ponerla a secar. Esto hace que después la cáscara se craquele y no se queden pegados en grumos. Vamos entonces a macerarla con una piedra y uno nos va a quedar así. Aquí tenemos el cartón, la cáscara macerada, la triturada y vamos a agregar entonces el pegamento en esta base para esparcirle la cáscara que la cual no va a ser la textura que quede como el césped. Así entonces lo vamos esparciendo poco a poco por tramos para que no nos vaya a secar el colpón en unos lados. Hasta cubrir la totalidad de esta superficie. Quedaría así. Aquí ya está seco, ahorita procedemos a pintarlo también con pintura a base de agua. Aquí tenemos unos tonos verdes. Verde que tengo que es un poco oscuro, pero entonces lo combino con amarillo para que quede brillante y no lo mezclo demasiado para que nos quede como veteadito todo el césped, o sea que no quede tan plano el color. Podemos seguir mojando el pincel agregándole un poco de agua para que esparza mejor por la textura. Y así vamos completando ya lo que es la parte de la base de la maqueta. Aquí tenemos un motorcito, un motor de los que vienen en los carritos o motores de algún aparato electrónico que tengamos, un motor convencional y tenemos una soldadura eléctrica. Entonces aquí vamos a colocarle un poco de soldadura de estaño que se derrita aquí en las uniones. Hay motores que no necesitan soldar, sino que simplemente es amarrar el alambre. Aquí tenemos que soldarlo, entonces colocamos la soldadura en ambos lados para después pegar un cable, un alambre delgado. Tengo aproximadamente un metro de alambre, yo creo que se va un poco menos y vamos a untarle una cremita que hay que untarle aquí en el cautín para que funcione bien. Vamos a hacer el pegamento aquí de la soldadura hasta que se derrite y pueda quedar pegado el alambre así. Y ya tenemos estos soldados, tenemos un bombillito LED y ese sí lo podemos amarrar en los extremos teniendo en cuenta el positivo y el negativo. Aquí ya se ha secado nuestro farol, entonces hemos recortado una pequeña tapita de cartón la cual vamos a hacerle un pequeño orificio para colocar el bombillito, el extremo del bombillito que iría de esta manera. Me medimos primero así que nos quepa y esto iría por dentro del tubo. Aquí le vamos a hacer una pequeña mezquita para que el cable salga por debajo del tubo, entonces lo deje de sostener. Aquí vamos a hacerlo así, ya sacamos por el farol y agregamos un poco de silicona ya para fijar lo que es el farol a la base y procedemos a colocar ya la tapita donde va el bombillo para que no nos quede así flotante dentro del farol. Lo ubicaríamos de esta manera y le aplicamos un poco de pegamento aquí de silicona. Ahora vamos a pegar la tapa en la parte superior, pegamos un poco de silicona y la pegamos aquí. Para la otra parte de la maqueta tenemos un tubo también de cartón pero este es más grueso aquí donde viene el papel de cocina. Entonces vamos a marcar aquí este motorcito, marcamos la circunferencia para poderlo incrustar dentro del tubo. Lo podemos acomodar aquí muy bien cortamos aquí con mucho cuidado y aquí iría lo que es el motor. Vamos a quitarle esta tapita que tiene el motor y ya aquí lo hemos colocado ya nos quedó bien circular y lo aseguramos con abundante de silicona caliente. Aquí le hacemos también la mosquita en la parte de abajo para que el cable salga. Y vamos ahorita a sacarle una tapita con un cartón lo marcamos y sacamos en la parte superior así. Aquí vamos a pintarlo ahorita todo de negro también. Vemos que estas pinturas son a base de agua. Son pinturas tipo vinilo o también puedes utilizar témperas. Tenemos aquí esta pieza de cartón del ancho del tubo la cual voy a colocar aquí internamente para que coja mayor estabilidad. Ya que esta parte va a llevar mucho movimiento con la veleta entonces que no se nos vaya a dañar. Vamos aquí a hacer la veleta. Aquí tenemos una tapita de salsas de esas empaques de salsas. La marcamos aquí en el centro del cartón y vamos a hacer a cada lado marcar 4.5 centímetros para que nos quede una circunferencia de 9 centímetros y sacar las piezas de la hélice. Luego aquí marcamos un centro luego el otro centro para que nos quede dividido en cuatro partes y este circulito vamos a marcar como la mitad de cada cuarto que tenemos aquí así como lo estoy haciendo yo y marcamos una pequeña curva hacia la otra punta. de aquí a la mitad del círculo y lo marcamos hacia la punta en este sentido. Tenemos que tener en cuenta que nos deben quedar las hélices bien hechas que no nos vayan a quedar al contrario de lo que gira el motor porque si no no funciona. Vamos entonces a cortarlas vamos a hacerlo con tijeras sacamos la primera parte ya abrimos aquí el círculo utilizo esa tijera más grande que es más resistente y vamos a cortar las hélices aquí las curvitas que teníamos y nos vamos hasta el centro cortando solamente por las curvas no por las líneas rectas van quedando así sacamos aquí ya las cuatro y vamos a sacar esta piecita donde está marcado el semicírculo y lo cortamos también en forma circular ya teniendo las cuatro hélices aquí recortadas vamos entonces a pegarlas en la tapita que teníamos ya de las salsas vamos a pegarlo de esta forma las puntitas tienen que quedar hacia arriba la parte puntual de la hélice y tener una inclinación así como lo estamos haciendo la inclinación ya sería así en este sentido tenemos que tener muy presente esto porque si nos quedan invertidas la hélice no va a girar para el lado que es entonces el motor queda como girando de para atrás y no encendería la luz vamos a colocar ya las cuatro piezas vamos teniendo en cuenta que viéndola de frente coincida la línea con la puntita de la hélice la línea que está al fondo mirándola de arriba vamos a ver esa línea que está marcada en la hélice entonces así nos vamos cuadrando bien para que las hélice nos queden bien nos queden bien acomodadas y nos quepan las cuatro hélices aquí aquí ya pegando la última hélice nos han quedado inclinaditas ahora aquí en este motor hemos encontrado esta piecita que entra a presión de pronto también de la misma maquinita que hemos desarmado para sacar el motor y aquí sobre esto pegamos la tapa esta piecita nos ayuda a dar soporte para pegar teníamos esta lata de atún vamos a colocar entonces una tapa aquí pero vamos a sacar como una especie de argolla vamos a marcar el grosor del tubo y sacarle ese bocado y aquí marcamos bien lo que vamos a cortar ahora también en la lata vamos a sacar una tapa para colocarla en el fondo para que nos quede mejor adherencia o sea que ponerle un poquito de cartón en la base y nos pueda pegar bien el tubo porque de pronto del metal casi no tiene mucha adherencia entonces lo pegamos así con abundante silicona y aquí sobre esto ya pegamos el tubo que quede ya metido en la lata esto es para darle una buena base a este tubo que lleva mucho movimiento aquí vamos a apretarlo con un cartoncito largo aquí en los vacíos del tubo entonces que nos quede aprisionado y procedemos entonces a pegarle lo que es el otro aro que hemos ya cortado para tapar esto aplicamos también aquí abundante silicona vamos a retocar aquí la hélice para que no se vean las marcas del lápiz con un poco de pintura blanca y aquí en el centro aplicamos un tonito oscuro y pintando también la base acá de negro ahora vamos a pintar la banquita para eso utilizamos pintura amarilla roja y un toquecito de negro para dar un tono café vamos dando el color que necesitamos si tenemos café ya preparado pues mejor aquí marcamos vamos pintándola podemos descargar un poco la pintura así limpiando con un trapito para que quede como desgastada ya pintamos el resto aquí aplicamos unos tonitos blancos aún con la pintura fresca para que se desvanezcan que quede como unas vetas más claras y con la parte de atrás del pincel hacemos unos puntitos aquí con pintura negra como las puntillas quedaría así así le damos más expresión a la banquita vamos entonces a instalar la maqueta ya aquí iría esta base aquí iría lo que es el farol al otro lado aquí metemos en este tubo lo que nos sobra de cable y y aplicamos abundante silicona aquí en la lata en la base que de una capa gruesa de silicona y un cordón también grueso alrededor de esta lata e igualmente procedemos a pegar lo que es el farol con silicona un poquito más separado aquí para que nos quepa la banquita diría así vamos a pegar la banca aquí en el centro ahora pegamos en estos bordes un poquito de estropajo de esta fibra natural es como si fuera el césped para tapar un poco las uniones aquí acá atrás también le hemos colocado un poco de este estropajo de esta fibra como tapando donde va el cable que no se nos vaya a ver vamos a hacer aquí con abundante pegamento como un pequeño camino aquí si vamos a utilizar la cáscara de huevo entera la que ya teníamos así seca como una parte la trituramos y tenemos unas cáscaras aquí ya secas enteras y vamos a hacer como un pequeño camino nos va a quedar como un empedrado vamos craquelando las aquí vamos separándolas y vamos ahora a pintar lo que es esta fibra de estropajo con pintura verde aquí la podemos utilizar bien aguadita esta parte también aquí del caminito lo que se ve blanco eso se que queda transparente porque el pegamento es transparente y en estos bordes del pástico hemos colocado como una pintura neón que tengo por aquí tenemos roja también aplicamos unos toquecitos en las punticas solamente como tocando la hierbita de eso está casi seco también así va quedando nuestra maqueta de la energía eólica elaborada también con materiales reciclables fáciles de conseguir vamos hacer que funcione nuestra hélice utilizando un secador o un ventilador de gran potencia y hacer que encienda el bombillo si te gustó danos un like suscríbete compártenos esperamos unos buenos comentarios les di ar el canal de las ideas creativas tenemos muchos proyectos y manualidades escolares que te gustarán hasta la próxima chau